Como parte de las diversas tradiciones que se tienen en la comunidad de Santa Cruz a Milpas, la más esperada por los pobladores con motivo de la veneración de la Santa Cruz, la cual inicia con un novenario, donde el primer día se lleva a cabo la quema de cohetes y junto con los tambores y las chirimías, se invita a todo el pueblo a la celebración. El sábado 29 de abril, en el marco de las festividades en honor a la Santa Cruz del municipio de Santa Cruz a Milpas, las autoridades municipales esperaron a la entrada del pueblo la procesión que sale de la iglesia. En esta ocasión, las autoridades de San Francisco Tutla y el Colegio de Santa Cruz fueron los responsables de entregar la tradicional ofrenda para dar inicio con las festividades. Muchas gracias, sean ustedes bienvenidos y los invitamos a que participen de la fiesta de hoy, mañana, el convite, la calenda, la fiesta del 3 de mayo, el castillo, el jaripeo y a todos los eventos donde estamos compartiendo el pan y la sal. Sean ustedes bienvenidos todos a esta reunida de culto correspondiente a este día. Muchas gracias, sean bienvenidos. Enoc Martínez Vicente, presidente municipal de la población, destacó que este tipo de actividades forman parte de la identidad del pueblo, por lo que es importante festejarlo cada año. Resaltó que los habitantes de la comunidad son muy devotos y respetan sus tradicionales fiestas. Es parte de nuestras tradiciones y es algo que nos da identidad al pueblo. Estas fiestas se celebran cada año y este es el novenario y van transcurriendo con toda normalidad. La gente es muy devota y la gente es muy cuidadosa de sus tradiciones y los estamos celebrando porque forma parte de los compromisos que tenemos con el pueblo. Enoc Martínez destacó que la ofrenda recibida por parte de las autoridades de San Francisco Tutla y el Colegio de Santa Cruz es parte de la voluntad que se tiene para seguir reforzando los lazos entre las comunidades. Bueno, las ofrendas que traen es voluntad de las personas que nos visitan y es una cooperación que se hace entre ellos para poder comprar lo que nos traen y nosotros también cooperamos en el pueblo, ¿verdad? Para poder ofrecerles a nuestros visitantes en una reciprocidad a su visita. El señor Pedro Gutiérrez, habitante de la comunidad, destacó que es importante conservar las tradiciones religiosas, ya que muchas veces se terminan perdiendo con las nuevas generaciones. Pues más que todo debe ser una cultura de educación, una cultura para, como le dijera, que transmita de generaciones, ¿no? Porque en realidad ahorita se está perdiendo mucho, muchas costumbres que eran la atracción o, como le dijera, la convivencia del pueblo, pues. Con imágenes de Emanuel Gris e información de Rafael Ventura, MVM Televisión.